Gracias Es el alma que se encela con instinto criminal Es amar hasta que duela Como un golpe de puñal, hay amor, hay dolor Yo te quiero con alevosía Yo te quiero con alevosía Necesito confundir tu piel con el frío de metal O tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal Quiero que tus sentimientos sean puro mineral Polvo de cometa al viento El espacio sidera, hay amor, hay dolor Yo te quiero con alevosía 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 Fatalidad Fatalidad Yo pretendo lo inmortal El espíritu que habita Tu belleza más carnal Tu belleza más carnal Esa luz que resucita Yo te quiero con alevosía 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 Ay dolor Yo te quiero con alevosía 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 Yo te quiero con alevosía